Y nosotros estamos listos para continuar con este programa del Met Gala 2018 a celebrarse el lunes 7 de mayo. Antes se celebraba en diciembre, pero a partir de la exposición dedicada a Jacqueline Kennedy se empezó a celebrar los primeros lunes del mes de mayo. Yo creo que también por una cuestión del clima, de que empieza la primavera y la gente se empieza a sentir más cómoda porque antes con ese frío o con un calor extremo, o sea yo creo que es. Esos vestidos maravillosos, esos trajes con un abrigo no tendrían sentido. No, tuviste que limitar tu vestido por el clima. Sí, pues seguimos. Nosotros con nuestra temática, uno siempre acá se le va. Se desvía. La edición favorita de cada uno de ustedes y por qué. Hablemos un poco de ediciones anteriores y para seleccionar por el tiempo vamos a tomar en cuenta algunas de ellas. Wow, hay varias. La primera creo que fue la de Saint Laurent que fue a finales de los años 80. En los 83. Sí, en los 83. Primero, bueno, porque soy fan de Saint Laurent y considero que además tiene el equilibrio perfecto entre la alta costura y la moda comercial, o sea, esa moda que llega a cualquier target. Esa persona es aspiracional absolutamente y puede manejar el balance. Además esas temáticas que él tenía que eran increíbles, inspiradas en diferentes países, en diferentes contextos, me encantó. Luego de este último periodo creo que me gustó muchísimo la del punk, que tenía que hablar de, digamos, el caos, ha llevado a la alta costura, que creo que fue increíble esa exposición de verdad. Y bueno, la de Alexander McQueen, cómo dejarla por fuera. Dios mío, yo amo a Alexander McQueen. Amado total. La mía favorita fue, sin duda alguna, la era la tecnología. Me parece que fue un momento en los que todos los diseñadores dijeron, ok, ¿cómo nos vamos a hacer destacar? ¿De qué manera vamos a brillar? Incluso con luces, de verdad, todos los diseñadores y metales, luces, o sea, yo me imagino, hule, plástico. Me pareció que fue muy creativa y fue un momento en donde todos los diseñadores literalmente hicieron uso de la alta costura porque todo fue diseñado para el Met Gala. Increíble. A mí también me encantó. Bueno, de hecho creo que la que han mencionado ha sido mi favorita también y la de Yves Saint Laurent es importante mencionar que fue el primer diseñador homenajeado en vida. Exactamente. El segundo fue, bueno, el segundo de Reika Wakubo y pues bueno, ya veremos a quién más, ¿no, Ale? Mi favorita, yo creo que no tengo una favorita, pero si tuviese que escoger, si me obligas a escoger una serie de Charles James, que fue un diseñador de los años 20, que hacía unas cosas acampanadas, gigantescas, princesas, algo tan mágico y que tú dices, yo quisiera o hubiese querido vivir esa época y ser mujer para vestirme así. Tan femenino que era así. Por supuesto. Además, esta gala tiene una particularidad que ese año el traje de Sarah Jessica Parker fue el último traje de alta costura o de alta moda firmado por Oscar de la Renta y de hecho el traje pues estaba rematado en su cola blanca y negra con la firma de Oscar de la Renta hecha en rojo. Recuerda ese traje en la cola. Ese traje fue increíble. ¿Qué sienten que es la importancia de vestirse de acuerdo al tema? Claro que Anna Wintour establece la temática junto con todo el grupo de Vogue, pero ¿a dónde llevar? ¿A qué nivel llevar el traje cuando estás en la alfombra roja para ir con la temática y conocer el límite entre estás bien vestido para esta alfombra o se te fue un poco la mano? Creo que no debiste vestir así. Pues yo creo que lo importante es divertirse, lo primero, porque si no, no tendría ningún sentido que desfilaras por esa alfombra roja. O sea, la persona que paga esa entrada pues que oscila entre los veinticinco y los treinta y cinco mil dólares de acuerdo al salón en el que te toque. Más básico, más IVA, porque eso sigue para allá arriba. Se toque porque además es importante saber que cuando las figuras importantes que son invitadas, Ann Wintour se encarga con un personal muy específico de decidir quién va sentado en la mesa con quién para no generar ni conflictos ni problemas entre todos los invitados, ¿no? Porque obviamente como en todos los mundos pues hay una lucha de egos muy grande. Ahora, creo que lo importante es divertirse, si no, no tendría ningún sentido. Es alguien que cree en la moda, que cree en el riesgo y que cree en la industria. Porque esto es pues los Oscars de la moda. O sea, son las primeras ventanas de lo que puede ocurrir antes de incluso ver colecciones porque a partir de ahí, si a la gente le gusta, pues empiezan a surgir inspiraciones para nuevas colecciones. Entonces, es una manera de que las casas de moda, más allá de lo que son las presentaciones de sus desfiles, de sus temporadas, puedan presentar un trabajo distinto. Es importante mencionar quién es Anna Wintour. Nosotros mencionamos a Anna, Anna Wintour, Anna Wintour, con la editora. Sí, la hermana, la amiga. La amiga, Anita, Anita, es la editora de Vogue América, quien se encarga de llevar a cabo todo, todo este evento, toda la ceremonia y es una de las personas más influyentes en el mundo de la moda a nivel internacional. Yo diría que es la más influyente. De hecho, ahora el Instituto de la Moda, como está diciendo Alejandro, lleva su nombre desde hace unos cinco años. Y es importante mencionar que Anna Wintour es quien selecciona a las personas que pueden asistir o no asistir en el evento. Hace mucho tiempo, Kim Kardashian estaba vetada del evento y fue su esposo, Kanye West, quien decide y le dice a Anna Wintour, soy tu invitado hace tanto tiempo, por favor, deja que ella asista a la ceremonia. Y es por esta petición especial que Kim Kardashian West puede asistir a la ceremonia, igual que... Pero yo me imagino que después de ese año yo la hubiese vuelto a sacar de la lista. Después de esa foto, con el traje que fue ese año, yo más nunca en mi vida hubiese invitado a Kim Kardashian. Bueno, pero es que ella toma en serio la temática, ella, si algo hace, se toma en serio, ella vive la temática. Bueno, pero eso, para ella, alguna razón de ser habrá tenido para ella. No está más de sofá. Total. Yo siempre tengo una cortina total. A mí jamás me va a gustar Kim Kardashian, yo sé que esto va a traer cola en las redes sociales, a mí no me gusta Kim Kardashian, me parece el epítome del mal gusto a nivel mundial. Es un poco más pragmático, yo creo que cuando tú vas a un evento como este, debes entender que más allá de divertirte, si existe y lo respeto muy bien, pero creo que debes entender la cultura y yo creo que uno de los problemas del mundo de la moda actual es que se ha banalizado tanto y se ha hecho todo tan fast fashion que se pierde el elemento de cultura y de que hay milenios, hay cosas, hay piezas del mundo de la moda que se utilizan actualmente que vienen de culturas milenarias de hace años y yo creo que eso fue lo que intentó hacer Diana Breeland y cuando tú vas a un evento así, debes tratar de de verdad representar lo que se está haciendo porque es algo que va a quedar para la posteridad. Y darle, digamos, o sea, yo diría como honrar la temática porque si no haríamos entonces una fiesta de disfraces la haríamos en Halloween. Es un museo, sería más divertido y sería más diferente, pero no lo es. Hay una inspiración y de estudiar cuidadosamente con tu asesor de imagen o con tu diseñador qué es lo que vas a lucir, precisamente para no irte de bruces porque esa línea es muy delgada y lo estábamos hablando. Y vamos a hablar de esas líneas delgadas al regreso, sus favoritos en la alfombra roja, no podemos dejar de mencionarlos, aquellos errores más épicos en la alfombra roja del Met Gala y por supuesto la temática de este año, cuerpos celestes, la moda y la imaginación católica. Ya regresamos con más.